¿Nos pueden acompañar de pie? Vamos a darle las primicias a nuestro Señor. Te daré lo mejor de nuestra vida. Te entregaré mi amor entero. Los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Era mucho más que una canción. No me desca es mi mejor adoración. A pie. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor de mi vida. Lo mejor cada día. Lo mejor cada día. Era mucho más que una canción. No me desca es mi mejor adoración. Faremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día Que no solo sea una canción Era mucho más que una canción No debiese escribir, amor, adoración Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día Era mucho más que una canción No debiese escribir, amor, adoración Te daré lo mejor de mi Te daré lo mejor de mi Te daré lo mejor de mi Te daré lo mejor Amén Amén